Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo traidor de FIFA 19 y bienvenidos a un nuevo sobre barato Nos venimos directamente otra vez a las marquesinas, al Liverpool Arsenal, que nos dan un sobre de 45.000 monedas por aproximadamente 9.000 Y son bastantes menos, ahora os voy a enseñar la combinación del equipo para que os salga más barato Y lo que os digo chicos, pues bueno, un sobre de 45.000 monedas, como digo siempre, esto es para abrir sobres, esto realmente es, pues bueno Si os apetece abrir algún que otro sobre, pues realmente es la clave para abrirlos, en vez de comprar directamente en la tienda que te dan un sobre de 7.500 por 7.500 Pues te abres estos sobres que son de 45.000 monedas por 9.000 y están muy bien Además, si no os habéis entrado en el vídeo anterior, hemos tenido la predicción de las marquesinas por si queréis ahorrar monedas para los próximos SBCs O si queréis ganar una monedita, os lo recomiendo que os paséis y le echéis un ojo Así que nada chicos, vamos con la plantilla que yo os presento para esta Liverpool Arsenal, menos de 9.000 monedas seguros Y es esta, nos vamos a partidos de marquesina, como siempre, nos venimos a Liverpool Arsenal, estas dos no nos salen rentables, así que no los vamos a hacer Y en Liverpool Arsenal está la plantilla que os presento, como siempre he comprado a los 11 jugadores para que sepáis el valor justo que a mí me ha costado En portilla tenemos a Vargas por 300 moneditas La lateral derecho de Marcos por 700 Centro de la defensa para Valanta por 650 Más en el centro de la defensa tenemos a Widmer por 350 monedas En la izquierda tenemos a Alberto Moreno por 1500, que completaría al jugador del Liverpool que necesitamos En el de extremo izquierdo tenemos a Denis Suárez por 1400, que completa al jugador del Arsenal que necesitamos Medio centro para Pablo Fornals por 400 Medio centro defensivo, Frey por 350 Más en el medio tenemos a Franco Vázquez por 700 monedas En la derecha tenemos a Pedro León por 700 Y en punta tenemos a Vaca por 350 Es decir, 7400 monedas Que es 1600 monedas menos de lo que dice Foodbin Con lo cual vamos a sacar un sobre de 45.000 monedas por 7400 Es verdad que ahora que te salgan cosas en los sobres es complicadillo Pero bueno, con que no salga un jugador medianamente oro bueno Pues lo recuperamos Vamos a ver chicos, a ver que nos sale Nos sale Lucas, que bueno, realmente no vale mucho Ahora ya es complicado Es un sobre, pues bueno Que realmente si a lo mejor empiezas a vender todo y tal Pues recuperas la inversión Pero por lo general un sobre con un 82 de media No es nada bueno Así que nada chicos, espero que tengáis mucha más suerte que yo Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima, hasta luego ¡Gracias!